Tenemos la llegada de nuevos personajes por acá a Free Fire y se los cuento, así de que también tenemos la llegada de un nuevo emote llamado Corazón Roto. Repórtate en los comentarios si alguna vez te han roto el corazón y pues por supuesto, coméntame pues cómo te fue y cómo hiciste para superarlo. Recuerda, soy SomaGamer, ya sabes, gracias a las personas que han dejado su like, suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video. ¡SomaGamer! ¡Sancamos! Comparte, 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 por favor, compárteme. Así es, mis amigos, que efectivamente por acá tenemos lo que es la nueva agenda semanal de Free Fire, por acá la tenemos en pantalla, vamos a ver todos y cada uno de los eventos. Y también vamos a platicar acerca de este nuevo calendario que Garena ha lanzado. Por acá tenemos, como estarás observando, antes de entrar por ahí en lo que son todos los eventos de la semana, tenemos lo que son los nuevos personajes que Garena estará lanzando ya próximamente. Sí, mis amigos, miren, este personaje se ve bastante bachero, tenemos al padrino que era el anterior, acá tenemos los gemelos, también tenemos por acá lo que es el Friki, algo así creo que le llamaban, y una chavita, pues una nueva personaje que se llama Sonia, Sonia o Soraya, Sonia creo que se llamaba. De hecho ya tengo lo que es un video que te lo dejo por acá en el primer comentario fijado para que vayas a ver cada una de las habilidades de estos personajes. Día miércoles llega lo que es la ruleta de descuentos con esta nueva skin de San Valentín. ¿Cómo funciona ese nuevo evento de la ruleta de descuentos? Funciona de la siguiente manera, cuando tú ingreses pues vas a poder obtener lo que es un descuento por así decirte. Por ejemplo en mi caso a mí me tocó el primer giro por nueve diamantes, luego de girar eso pues puede hacer que te toque lo que es un giro gratis. Por lo cual ya tú puedes venir y reclamar lo que es, bueno dar otro giro realmente. La skin vendrá por partes, no vendrá por completo. Como estarás viendo por acá en pantalla, aparte lo que es la cabeza, los pantalones, los zapatos y pues así es como está llegando para que tú lo tengas en cuenta. Vean por acá, seguimos dando giros y al lado izquierdo te están apareciendo lo que son los descuentos aleatorios. Si te sale todo por diecinueve, pues giras el de diecinueve y te sale cualquiera de los premios. Ahí está, también te puede tocar un quince por ciento de descuento y pues obviamente obtener los objetos restantes. Está bien el evento, la skin es el paquete amor melancólico que de hecho pues ya garen a Free Fire que bueno, pues sorpresivamente lo mandó también para Free Fire Latam. Ya que ya llegó a lo que son diferentes regiones, faltaba solamente para nuestra región. Véanlo por acá en pantalla, tenemos lo que es este nuevo skin, esta nueva skin que cabe resaltar que tanto, que es solamente para chicos, o sea solamente para hombre. Luego para el día viernes tenemos lo que es el objeto de la colaboración y un bonus de incubadora. El objeto de colaboración fue uno de los ítems de los eventos más importantes que me estuvo preguntando por acá la comunidad. Y el objeto de colaboración se trata de la colaboración de Free Fire por David My Cry. Sí mis amigos, esa es la colaboración que estará llegando para que lo tengan en cuenta. Por acá tenemos lo que es un pequeño clip gracias a nuestro amigo Free Fire World y a Hyperboot que son los que nos proporcionan lo que son estos clips. Así es de que por acá está en pantalla. Tenemos una transformación, tenemos una skin que se transforma. Véanlo por ahí en pantalla. También tenemos lo que es la llegada de esta nueva skin que es de, uno es de Dante y el otro no sé cómo se llama, negro creo que se llama, no sé. Pero ahí lo tenemos en pantalla. Luego para el día de sábado tenemos otro objeto de colaboración que seguramente tú me estarás preguntando en este video de qué se trata. Y lo más seguro que se trata de esta motocicleta. ¿Por qué? Porque la mayoría de influencers le mandaron lo que son estos premios. Por lo cual yo te digo, lo más seguro es que también esté llegando para nuestra región. Solo que ustedes ya saben que a los chicos se los mandan gratis y a nosotros siempre nos los mandan de pago. Día martes llega lo que es la Royal Rosa. ¿Cómo funciona eso de la Royal? Muchas personas me están preguntando. La Royal Rosa funciona de la misma forma que una Diamante Royal, solamente que gastando diamantes. No aplica lo que son los Diamantes Royal. Ojito con eso. La skin que estás observando por ahí, bueno que observaste hace unos segundos, corresponde a esta y la vamos a ver en pantalla. La única diferencia es que a otras regiones, bueno se llama Ritmo de la Rosa. La única diferencia es que a otras regiones llegó totalmente gratis, solamente por completar misiones, conseguir corazones y obtenerla gratis. Pero a nuestra región nos la van a vender, F en el chat, cracks. Bueno y a continuación tenemos el emote que estará llegando por ahí, el emote del corazón roto. Y díganme en los comentarios cuántos de acá les han roto el corazón para que se reporten, cracks. Cuénteme su historia, quiero saber qué les pasó, cracks. Quiero saber qué es lo que les pasó. Bueno, bueno no te importa, somos de así. No cracks y también tenemos la llegada de esta nueva katana, Tierno Amor, que estará llegando ya en ese mismo evento. Véanlo por acá en pantalla, ese mismo día está bonita. Esta es una de las katanas que yo les había dicho que sí está muy fachera. Luego tenemos lo que es la recarga de la mochila. Tenemos una mochila de alas de ángel y tenemos una caja de regalo de amor. Bueno, esa caja de regalo de amor ya está actualmente presente. Las alas son estas que están observando por acá en pantalla. Me van a preguntar Soma, pero esas alas son gigantescas. No mi brother, esa es la ventaja. Gracias a nuestro amigo Free Fire World. Les vuelvo a repetir que gracias a él, en su canal oficial se encuentra lo que son estas alitas y toda esta información. Sí, mis amigos de esa sala son pequeñas. Eso es lo bueno de todo eso. Tenemos una recarga de mochila, bueno ya, y el descuento en la incubadora. ¿Cómo estará funcionando? Lo que son la incubadora de las Vector actuales tendrán lo que es un descuento. Lo más seguro que es el 50%. Así es de que, bueno, dime en los comentarios si a ti te gustaron las Vector y si ya tienes alguna de las que se encuentran ahí. Bueno, de hecho yo sí ya tengo una, tengo la mediana creo yo. Y tenemos un 50% de descuento en la caja. Sí, mis amigos, la caja que se encuentra en la tienda. Para poder obtener cualquiera de los aspectos que están en la parte superior. También tenemos un 50% de descuento en el emote de Te Quiero. Veámoslo por acá. Vean, este es el emote de Te Quiero. Estará llegando pues a 300 diamantes, 299 diamantes más o menos para que lo tengan en cuenta. Para las personas que lo quieran obtener. Y la caja de San Valentín. Ustedes saben que esta cajita pues en la tienda te la venden a 40 diamantes. Cuando llegue ese día estará disponible por tan solo 20 diamantes. Sí familia, 20 diamantes te costará lo que es esta cajita. Así es de que aprovecha para poder obtener lo que son todos estos aspectos. O de repente conseguir lo que son más token de regalo de amor. Y poder ir e intercambiar este intercambio de amor. Sí mi gente, ahí lo tenemos en pantalleta. También tenemos por acá la llegada de este calendario. Que yo se los dije por ahí al inicio del video. Dónde tenemos lo que son los principales eventos. Empezamos por acá con el amor virtual. Que de hecho ese evento ya se encuentra en nuestra región. Ya se encuentra disponible. Conseguir lo que es la skin de chica. Luego tenemos la mini UCI. Tenemos también la MAG 7 y la parafal. Dos días por cinco dice. Bueno ese es el evento que ya está actualmente. Luego del 11 al 17 de febrero. Llega lo que es un feliz fin de semana. Con una caja de loot. Esa de corazón dorado que se encuentra. Y luego te van a dar por 15 tokens de amistad. A partir del día 11 de febrero. Otra de las cosas resaltables. Bueno ahí aparece otra vez la MAG 7. Pero bueno eso no importa mucho. Luego tenemos el evento de invita a un viejo amigo. Que está disponible del 11 al 14 de febrero. Donde te van a dar una caja con un corazoncito. La cual te puede dar tickets de incubadora. Bueno 99 tickets. O los que son los tokens. Y una nueva skin de Jeep. Que no está tan bonita. No me gustó. Escóndete y busca. Y tenemos el desafío de San Valentín también. Luego para avanzar. A partir del día 14 de febrero. Vas a poder obtener lo que es el voto dorado. El voto dorado es el que te sirve para hacer un dúo dinámico. Y obtener lo que son premios gratis. Ese voto dorado será gratis. Luego tenemos encuentra tu amor. A partir del día 14 de febrero. Y finalmente más cositas de relleno. Acá en este calendario. Ahora dime. ¿Cuál de todos los eventos te gustó más? Y pasamos a la etapa. Los saludos. Finalmente un pequeño saludo por acá. Para nuestro amigo Daniel R. A el imitador. SumaGamer. ¿Me puedes mandar un saludo? Claro que sí. Mi brother y a José Chávez. Que siempre está activo. Saludos mi bro. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan. Y hasta pronto. Hasta pronto.